Hay que entenderlo, el país necesita una estructura jurídica para poder renegociar una deuda que es insostenible. El país reclama y apoya con el presidente de los Estados Unidos paridad en Medicare y Medicaid y no es una dádiva, es que pagamos igual. Por lo tanto merecemos que se nos pague igual. Lo importante de este esfuerzo es que ya deja de ser un esfuerzo meramente de los líderes electos y esto empieza a ser lo que tiene que ser, un esfuerzo del país. El país necesita que se exima de las leyes de cabotaje y de nuevo no estamos pidiendo nada que sea único para nosotros. Las hermanas Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que no son un Estado, igual que Puerto Rico no lo es, no le aplican las leyes de cabotaje. La recomendación es que se atiendan las dos cosas a la vez, el problema fiscal y el problema económico. Y la propuesta del presidente Obama, una propuesta abarcadora, seria, bien pensada, que atiende ese asunto. Recordarán que también el presidente, a través de Jack Lew, indicó que el plan de cinco años es un plan serio y abarcador. Así lo dijo Jack Lew. O sea que nosotros hemos presentado nuestra parte. Hoy yo firmé cinco leyes de ese plan. O sea que estamos demostrándole al mundo que el plan es en serio. Un plan que el secretario del tesoro, un plan que hicimos nosotros, hizo Puerto Rico, y que el secretario del tesoro definió como un plan serio y abarcador. El tesoro se puede mover cuando el tesoro lo entienda. Tiene que ser pronto. Tiene que ser ya. Si pudiéramos esperar, lo diría. Pero no, no podemos esperar.